La reactivación de la economía de Carmen y la expectativa de crecimiento para este 2017, sobre todo en el sector energético, se refleja también en el número de consultas o asesorías que realiza la Red Estatal de Apoyo al Emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Económico, misma que da cuenta del interés de emprendedores por establecer un negocio o empresa, lo que habla también de la certidumbre que proyecta el gobierno que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas. Desde la perspectiva de la Red Estatal de Apoyo al Emprendedor, nosotros estamos teniendo muy buena aceptación y estamos teniendo muy buenos números. Nosotros iniciamos este año con una meta de 21.600 asesorías, que esto para resumirte lo quiere decir 21.600 atenciones en todo el estado a emprendedores o a micros y pequeñas y medianas empresas, a MIPIMES, que estén desarrollando algún producto, algún negocio o algún servicio. A la fecha, la Red de Apoyo al Emprendedor, tan solo en lo que va del año, lleva un registro de 9.000 asesorías a personas con ganas de activarse en la economía formal, y generar empleo. Lo que estamos viendo es un gran ánimo de todos los campechanos, y muy en especial de los carmelitas, de emprender en nuevas tareas de negocios, en nuevas tareas de emprendimiento. Es un reflejo del llamado que el gobernador nos ha hecho a todos los funcionarios públicos, pero en general también a toda la población, a unirnos hoy más que nunca ante todas las situaciones y todos los escenarios internacionales que se están presentando. Ha sido como un impulsor muy importante con el liderazgo del gobernador, de hoy como campechanos, pues esternos la mano entre nosotros mismos. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.